¿Qué tal Firas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, mi nombre es Deiris. Bueno chicos, esta vez les traigo un nuevo MMORPG que está siendo desarrollado por Zeta House y Studio, un estudio que ha sido creado por apasionado del género MMORPG. El juego se llama X-World Online y está inspirado en el anime. ¿Qué tal Firas? Te invito a visitar la página de Instant Gaming que la vas a encontrar en la descripción del canal. En la página de Instant Gaming vas a encontrar juegos con un 58% de descuento, ya sea juegos de la PlayStation, de Xbox, de Nintendo Switch y también juegos para PC, ya sea de Steam. Ahí vas también a encontrar el juego de Avatar y muchos juegos más. Recuerda de usar mi link de afiliado que lo vas a encontrar en la descripción del canal. Y también aprovecho para decirte de suscribirte al canal, activar la campanita para que esté siempre pendiente de cada uno de mis vídeos. Bueno, el juego por ahora vamos a contar con un total de tres razas disponibles dentro del juego. Bueno, por ahora solamente tenemos dos y bueno, una de ellas que está disponible actualmente en la alfa son los vampiros. Es una clase, bueno, como su nombre lo dice, son vampiros, pero no se preocupen que el sol por ahora no le va a hacer nada. No sé si más adelante van a agregar algo que nos va a dar alguna desventaja con el sol, pero por ahora en la alfa no he visto nada de eso. Una habilidad que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado bastante es la de succionar la sangre a nuestros enemigos. La verdad, eso me ha gustado bastante. Cuando entramos directamente a la alfa vamos a tener una especie de maldición que nos la vamos a poder quitar cuando nos acercamos directamente a una hoguera, que podemos craftearla directamente, ya que el juego cuenta con un amplio sistema de crafting. Tenemos también un sistema amplio de recolección, ya sea minería, pesca, recolectar árboles, ya sea también verduras, esas cosas por ahí, champiñones que hay por el mapa, recolectar madera y un montón de cosas que, bueno, mientras vayamos recolectando nuestras profesiones irán obviamente subiendo de nivel. Vamos a contar también con la raza de hombres lobo. Esta raza estoy como loco que la pongan en la alfa porque la quiero probar y puedo hacer que esta clase, bueno, esta raza sea mi raza, bueno, mi personaje principal. Por ahora solamente vamos a contar con la clase de licántropo. He visto en el discord que esta clase, esta raza creo que va a contar con una transformación y como dije anteriormente, no veo la hora ya de probarlo. Bueno, rasgos raciales del hombre lobo. Vamos a tener la emoción de la manada, reduce la defensa del enemigo un 10% y puede ser acumulada por otros hombres lobo. Así es decir, que si nosotros estamos jugando con un escuadrón, vamos a decir, haciendo raid o mazmorra, que ya vamos a hablar de ese sistema más adelante, pues esto va a ir aumentando bastante. El cyberback potencia la defensa del hombre lobo, reduce el daño recibido un 20% durante 5 segundos. En moción de la casa, mientras estás en estado de hibernación, el 10% de HP se restaura cada 3 segundos y elimina todos los efectos de reducción de movimiento. Bastante buena estos rasgos para el hombre lobo. Bueno, perdón que no he leído lo de los vampiros, pero bueno, vamos a leerlo ahora. Inmortalidad. Los vampiros obtienen un por ciento de todas las estadísticas cada minuto hasta un máximo de un 20% mientras permanecen en las sombras. Se reinicia cuando el vampiro muere. Oye, esto está bastante bien, bastante bien, me gusta. Zonas de alimentación. Los vampiros que se han alimentado recientemente obtienen un 5% de tasa crítica que durará hasta la primera muerte y un 5% más de celeridad durante 25 segundos. Visión verdadera. Esta habilidad permite a los vampiros ver enemigos invisible o rastrear objeto por debajo de un 20% de vida. Este rasgo está bastante bien, la versión verdadera pues para el tema de PvP viene bastante bien. Y bueno, la última raza que vamos a tener disponibles son los humanos. Raciales de los humanos, espíritu, espíritu humano, lanza un rayo de luz, de luz solar al objetivo, lo que inflige un 20% de la salud total de los objetivos solo a los vampiros. Bueno, allá aquí tenemos ya nuestra nuestra raza que va a ser bueno la que nos va a dar bastante problema a los vampiros. Adrenalina. Cuando la salud está por debajo del 20% la defensa aumenta un 50% y el daño aumenta un 30% durante 15 segundos. Uff, bastante bueno va a estar esto. Para PvP, también para el tema de mazmorra, si el humano llega a ser tanque con este rasgo, vamos, es que va a tener bastante supervivencia este personaje. Moralidad. Regenera un 20% de salud del objetivo amistoso durante 10 segundos. Bueno, no lo sé si el humano me imagino que va a tener alguna clase como curandero, pero por ahora no lo sé, pero espero que lo tenga. A ver, vamos a tener un sistema de reinos y ciudades, que esto no va a permitir conquistar lo que viene siendo ciudades. Vamos a tener un territorio conquistado por nosotros, que esto la verdad pues no viene bastante bien. La visión común que tiene la desarrolladora con este juego es que no tenga nada de pay to win, que eso es algo la verdad que se agradece porque hay muchos juegos por ahora que están saliendo y te dicen, mira, yo el juego, el juego lo estamos desarrollando, pero no queremos que sea nada de, que no va a tener pay to win, pero al final te llevas ahí el todo lo que venden en la tienda, que potencian al personaje y todo eso. Pero bueno, esperemos que por ahora Z House y Studio pues no meta nada de pay to win dentro del juego, que la verdad pues es algo que a día de hoy queremos que por lo menos se cumpla y que no dañe directamente nuestro hype por este juego. Y bueno, el tema que tenemos del sistema dentro del juego, tenemos un sistema de profesiones. World Online ofrece un sistema inmersivo de cultivo, de mejora de la vida del mundo abierto, que permite a los jugadores participar en varias actividades en combate, como recolectar recursos, objetos y dominar diferentes profesiones. Esto ofrece experiencia de juego rica y diversa. Los jugadores disfrutarán bueno de todo esto en combate. Por ahora, como dije anteriormente, no he probado todo lo que ofrece en la alfa. Le he dedicado poco tiempo. Espero ahora tener un poquito más de tiempo y dedicarle más horitas a la alfa. Así puedo hacer otro vídeo más para que ustedes estén al tanto. Voy a estar trayendo todas las novedades del juego, ya sean actualizaciones importantes. Cabe recalcar que el juego va a tener raids y mazmorra. Va a tener pvp competitivo. Para los que les guste el pvp, vamos a tener pvp competitivo. Vamos a tener también un sistema de... bueno, el sistema de raza que ya había comentado actualmente. Esto va a ser cosas que van a implementar en el futuro. No por ahora, pero en el futuro. Van a implementar todas estas cosas. Y así por lo menos, pues bueno, ya tenemos cosas que la gente que quiere ya un juego de inicio que sea pvp. Pues bueno, para los amantes del pvp, pues chicos, ya ahí tienen pvp para dar bastante juego. Compromiso del juego limpio. El equipo de X-World Online le apasiona por crear una experiencia de juego agradable para todos los jugadores. Por lo cual, el juego está diseñado para estar libre de cualquier elemento pay to win. Los jugadores pueden estar seguros de que su progreso, logros, se basarán en habilidades y esfuerzo. Y no a la versión de monetización. La verdad que eso se agradece. Como dije anteriormente, chicos, hay muchas desarrolladoras que sacan el juego y al final pues viene todo pay to win. Pero vamos a esperar pues que Zeta House y Studio pues traiga todo esto. Bueno, me imagino que muchos se estarán preguntando el juego en qué plataforma va a salir. El juego va a salir directamente en PC. Dicen que los planes para el lanzamiento serán el cuarto trimestre del 2024. Es decir, este año queda poquito. Y bueno, ¿qué monetización va a tener el juego? Será... ¿Qué sé yo? De pago. El juego será free to play. Así que ya lo tienen. Por seguro que el juego será free to play. Si alguien pregunta, chicos, al juego no... Por ahora, lo que veo aquí en el Excel, no tenemos nada que vaya a salir en dispositivos móviles o en consolas. Por ahora vamos a tener el juego directamente en PC. Y es un... Como dije anteriormente, es un género de anime MMO. Bueno, a ver, el apartado artístico que tiene este juego a mí me ha gustado. El apartado artístico del juego, la verdad, está hermoso. Bastante llamativo. A ver, si ustedes entran ahora mismo al juego, pues... El juego no tiene soporte ahora mismo en 4K, pero ya le pregunté directamente al Community Manager y eso lo irán actualizando más adelante. El motor gráfico lo van a actualizar más adelante. Van a agregar más cositas para que se vea mucho mejor. Y nada, todas las novedades la voy a traer... La voy a estar trayendo directamente al canal. Por favor, chicos, si les está gustando el contenido que estoy trayendo al canal, por favor, suscríbanse. Porque he visto que el 99% de los que ven mis vídeos no están suscritos al canal. Por favor, solamente darle like a ese botoncito. Darle a suscribirse. Es totalmente gratis y eso me motiva más a seguir trayendo más contenido aquí al canal. Y muchísimas gracias a Zeta House y Studio por avisarme de este desarrollo, de este juego que ellos están desarrollando. La verdad que está bastante bueno. Yo lo voy a probar, lo voy a jugar. Y cuando salga, quiero enfocarme en traerles guías a ustedes, novedades. Quizá haga guías con el tema de cómo sacar dinero en el juego, cómo mejorar en las profesiones. Ya ustedes saben que yo en todos los juegos siempre me enfoco bastante en la economía del juego. Es decir, sacar la mayor cantidad de oro posible, buscar las profesiones que sean más rentables para ustedes y tener nuestro oro y nuestras cositas. Nada, yo me despido por aquí. Recuerden que el juego está actualmente en alfa. El alfa va a durar tres meses. Tienen tiempo para probar el juego directamente en la descripción del canal. En la descripción del vídeo van a tener el enlace para que vayan directamente a la página del juego. Y si quieren, pueden comprarse directamente un pack de fundador que tienen ahí. Y pueden participar en la alfa. De hecho, voy a dejar el enlace también del Discord para que entren. Si tienen alguna duda o algo, pues ya pueden ir comunicándose ahí directamente con todos los miembros que forman parte de esta comunidad de X-World Online. Y nada, yo la verdad pues tengo hype por el juego. Espero que salga pronto. Quiero meterme en lleno, explorarlo, descubrir todas las maravillosas cosas que han creado los desarrolladores. El apartado artístico, como dije antes, es hermoso. La verdad es hermoso. Y nada, si les ha gustado el contenido que está trayendo al canal, por favor suscríbanse, activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo más en el canal. Hasta la próxima, fieras. Chao, chao.